Muy buenas noches, seguidores de Guardia Nocturna, soy tu servidor Abraham Maciel, gracias por estar pendientes de esta primera transmisión de nuestra Guardia Nocturna por calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Iniciamos este recorrido en compañía de mi amigo Alberto Mariscal para llevarles lo más importante que trasciende en materia de seguridad en calles de la metrópoli. Iniciamos esta Guardia Nocturna con una lamentable noticia, se trata del asesinato de un joven de tan solo 27 años de edad, quien es acribillado de un balazo en el pecho, trasciende que el impacto lo presenta a la altura del corazón. Todo sucede en calles de la colonia Jardines de San Francisco, estamos en el cruce de Avenida Javier Mina y Presa Tivoli, en donde, bueno, pues hace unos minutos se reportaba 911 de una persona herida por arma de fuego, es a la llegada de los oficiales de la comisaría Tapatía, que efectivamente se encuentran con este joven, aquí, bueno, pues ya han confirmado paramédicos del municipio, que ya no contaba con signos vitales, llegan, intentan hacer la reanimación, sin embargo, bueno, pues este joven pierde la batalla debido a este impacto, de los agresores se habla un par de sujetos a bordo de una motocicleta, quienes a sangre fría y sin mediar palabra le realizan la detonación. Un lamentable suceso, estamos justo en un complejo de departamentos, como pueden ver en las imágenes, una zona con bastante iluminación, habrá que decirlo, también, bueno, pues con varias personas que permanecían en la vía pública mientras los sujetos, pues le realizan esta agresión a tiros, y bueno, pues estos factores no inhibieron a los asesinos para que, pues finalmente terminaran con la vida de este joven de 26 años de edad. Repito, mi ubicación es la colonia Jardines de San Francisco, en Guadalajara, el cruce es la calle Presa Tívoli, con Javier Mina, avenida Javier Mina, estamos a escasos metros, son los pasos de la estación del tren ligero, en donde, bueno, pues este hombre al ingreso de esta torre de departamentos, queda como pueden apreciar en las imágenes, ya sin signos vitales, desafortunadamente paramédicos que acuden hasta este lugar, derivado de múltiples reportes de una persona herida por arma de fuego, intentan reanimarlo, pero desafortunadamente, bueno, pues este joven muere, muere en el lugar, les repito, presenta un impacto por arma de fuego a la altura del pecho, del lado izquierdo, trascendió por parte de paramédicos que el impacto lo presenta a la altura del corazón, lo cual, bueno, pues fue una agresión letal que le arrebata la vida prácticamente de manera instantánea. Hay en el lugar ya familiares de este joven, está plenamente identificado en esta zona, también, como pueden ver en las imágenes, bueno, ya están presentes agentes investigadores de la Fiscalía del Estado, ven ustedes al fondo en las imágenes cómo, pues comienzan a dialogar con los policías primeros respondientes, esto con el objetivo de, pues primero, conocer cuál es la versión, entrevistarse también con testigos, asegurar indicios, y por supuesto, abrir una carpeta de investigación por este crimen. Es así como iniciamos nuestro recorrido por calles de la ciudad, reiterándoles la invitación para que, pues mañana en punto de las once horas, nos acompañe a nuestra edición de viernes de Guardia Nocturna Express, no sin antes recordarle que ya contamos con una edición todos los sábados, y en este espacio informativo van a poder encontrar un resumen amplio y detallado de todo lo ocurrido, lo más importante durante esta jornada de noche o madrugada, así como información al momento que nos estarán haciendo favor de presentar nuestros compañeros reporteros del turno matutino, este espacio informativo a cargo de nuestro compañero Jorge Belletti, para que por favor estén pendientes y busquen ahí toda la información que se genere a través de esta Guardia Nocturna. Repito la ubicación, vemos que me siguen preguntando, nos ubicamos en la colonia Jardines de San Francisco, el cruce es la avenida Javier Mina, compresa Tivoli, en donde un joven de tan solo 27 años de edad es victimado de un disparo en el corazón, un disparo a la altura del pecho del lado izquierdo, que bueno, pues desafortunadamente le quita la vida prácticamente de manera instantánea. De agresores, ya hay datos, ya hay datos de los agresores, se habla de dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes se aproximan a este joven y sin mediar palabra le realizan la detonación para después huir del lugar. Y cuando digo que ya hay datos de causantes, bueno, pues esto ya se ha informado hace unos momentos a los agentes investigadores de la Fiscalía Estatal en espera pues de que puedan emprender un operativo con unas características aportadas por los testigos y que bueno, pues ojalá, ojalá que puedan dar con el pradero de estos asesinos. En la Pitea ya hay familia en el lugar, el joven de esta hacienda ya fue plenamente identificado y bueno, pues en espera de que arriben a este lugar personal forense para que hagan levantamiento del cuerpo, posteriormente pues lo trasladen hasta la morgue metropolitana donde le practiquen la autopsia que marca la ley y posteriormente pueda ser entregado a sus familiares. Me siguen preguntando la ubicación, sin problema alguno se la repito, con todo gusto, para esto estamos, es Presa Tivoli y Avenida Javier Mina en la colonia Jardines de San Francisco para quienes nos hacen favor de incorporarse a esta transmisión, la primera por cierto de nuestra guardia nocturna. Y Plasencia, si todavía te queda duda, con todo gusto te repito la ubicación, cuestión de que no lo hagas saber. Fernanda Ortiz nos comenta, sentí un vacío horrible porque mi esposo salió a trabajar y no me mandó mensaje que ya llegó. Bueno, pues ojalá que pronto tengas noticias de tu esposo Fernanda, de corazón te lo deseamos. Veo en sus comentarios también palabras de aliento para la familia. Comentarios acerca de, bueno, pues esta versión del gobernador del estado Enrique Alfaro donde afirma que los delitos van a la baja y bueno, pues ustedes son testigos a través de nuestro medio de comunicación de la realidad de lo que se vive en las calles de la ciudad. Natalia González, a pesar de la lluvia guardia nocturna siempre está ahí, excelente trabajo por todo, muchas gracias Natalia González. De verdad, agradecemos mucho el favor de su atención. Y reiterarles por supuesto la invitación para que nos hagan favor de llegarnos sus reportes hasta nuestras redes sociales con la promesa de darles puntual seguimiento lo más pronto posible y hacer una denuncia ciudadana, alguna movilización policiaca. Nosotros estaremos muy pendientes de todos sus reportes para que pues puedan también retroalimentarnos en este ejercicio periodístico. Daniel Sánchez, saludos también para ti, muchas gracias por estar pendiente de nuestras transmisiones. Saludos desde Comin, California, muchas gracias Salvador Chávez, desde el país vecino, gracias por estar pendiente de guardia nocturna. Empezamos mal la noche, pues sí, desafortunadamente. Múltiples comentarios, bueno, les agradezco mucho esta interacción que tienen con su servidor Abraham Maciel. Yo concluyo con esta transmisión en vivo, no sin antes volver a reiterarle la invitación para que mañana en punto de las 11 horas, nos acompañen a nuestro noticiero de guardia nocturna express. Este espacio informativo que ya cuenta con una edición de todos los sábados. Siga pendiente, por favor, de próximas transmisiones, de nuestros preliminares, nuestras historias. Y si me lo permiten, hay que hacerles la invitación, porque ya estamos también haciendo transmisiones en vivo en las redes sociales de TikTok y de Instagram, para que puedan estar pendientes también de estas redes sociales donde estaremos dando puntual seguimiento. Soy tu servidor Abraham Maciel, agradeciendo el favor de su atención. Bueno, Leo, si no hay alguna otra duda, abro un pequeño espacio, si hay algún otro comentario. Lo dice Rosy González, cuánta inseguridad, Dios los tenga su santa gloria. Lamentablemente es así. Dice Lilis, ya no puede uno salir de su casa en paz, en paz descanse. Bueno, pues ustedes son el mejor juez de lo que se vive en las calles de la ciudad. Usted o ustedes tienen, pues, la mejor opinión. Y finalmente son quienes todos los días viven en las calles de la ciudad, en la realidad de lo que está pasando en la metrópoli. Buena nocturna, cuídense, gracias. Luzelena Yañez. Maricuqui Hernández. Cámara honda, pero gracias por mantenerlos informados. Un saludo desde Tonalá. Saludos hasta Tonalá. Maricuqui, muchas gracias por estar pendiente. Erika Reyes, descanse en paz. Ana Marco Antonio, buenas noches también para ti. Gracias por conectarse. Luzelena Yañez, cuídate mucho, gracias. Iliana Annalí. Hola, Iliana, gracias por estar atenta. Saludos para todos, nos dice Ramiro Casian. Sergio Hernández ya quiere que nos durmamos. No, mi estimado Sergio, arrancamos apenas con esta guardia nocturna. Todavía nos falta mucho. Y bueno, pues, comentarios, deseándonos las buenas noches. Gracias por sus buenos deseos. Son retribuidos, por supuesto, con todo el cariño de esta guardia nocturna. Gracias por el favor de su atención. Soy Abraham Maciel. Por favor, continúen pendientes. Mientras tanto, descansen, aprovechen, resguárdense de la lluvia. Si están manejando, háganlo con bastante precaución porque, bueno, pues ya, por lo menos aquí en la colonia Jardines de San Francisco, ya se reporta una lluvia ligera. Pero hay que tener precaución porque, bueno, pues la predicción que hay por parte del meteorológico es que, pues, la lluvia se intensifique en las próximas horas durante la madrugada para que lo tengan muy en cuenta. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Cheo. Igualmente, cuídense mucho.